La visita es parte del plan de mejoras en la atención en hospitales y centros de salud. Supervisiones similares se continuarán realizando en otras unidades del MINSA. Tratando de dar una respuesta en cuanto a la calidad y la calidez de la atención. Recordemos que este es un centro especializado para atender en el caso de los pacientes con cáncer. Y también un abordaje integral porque estamos viendo que acá en la consulta externa se da tratamiento paliativo. Las personas, el abordaje integral que tiene que ver con la parte de nutrición y la parte también psicológica. Los pacientes con cáncer agradecen a Dios y al personal del hospital oncológico por la atención brindada. Muy buena la atención, sí. Muy buena. Gracias a Dios todo bien. Ya me hizo un dos años, pero aquí ya casi de inicio. Mucho orden, mucho cariño. Y pues yo creo que está bien. Cuando uno lo trata bien. En este hospital se atienden diariamente más de 80 pacientes, la mayoría procedentes del interior del país. Pablo López, TV Noticias. ¡Gracias!